En ese tiempo era cuando el chat ponía Me fumé un verde Uh, salía el toporno ajo Ok, chat Nos vemos, soy Mitrox2 No, no sé si era porno No me fijé, alguien me puede confirmar si era Gráfico o no Parece que tengo que cortar stream one No, no sé si era porno